Porque Nancy y yo somos testigos y fuimos partícipes también porque lo necesitábamos, porque queríamos saber quiénes eran esos jóvenes que venían en esa brigada, que tenían nuestra edad, y algunos más jóvenes que nosotros, y venían encabezados por algunos que cambiaron la piel y también por Lourdes Casal que nunca cambió su piel, que siempre fue firme, siempre fue una entidad monolítica, aunque era una persona con criterios muy amplios, muy flexibles, muy diversos y de una gran comprensión hacia el pensamiento de los demás. Recuerdo las polémicas de ella en Casa de las Américas con el propio Retamar, pero digo que Lourdes murió y que yo estaba al lado de Nancy y Nancy vio a un hombre llorar. Y me dijo, Miguel, ya no llores más, porque yo pocas veces he llorado en mi vida, pero lloré tanto a Lourdes porque conocí a una persona tan extraordinaria, a una artista y a una pensadora tan grande que no entendí ni entenderé cómo es posible que haya muerto tan joven, que nos haya abandonado porque hoy estaría aquí, hoy sería una de las brigadistas aquí con nosotros. Recuerdo cuando la ayudé a organizar su libro, Palabras Juntas Revolución, que ya ella no veía y casi no hablaba, estaba en unas condiciones fatales. Y yo llevé el libro, por supuesto, se lo pedí a ella que me autorizara a llevarlo al Premio Casa de las Américas. Y lo llevé casi el último día al Premio Casa de las Américas y obtuvo el premio. Por una sola razón, porque era el mejor libro que concursaba ese año en poesía, no por razones políticas ni sentimentales, porque era el mejor libro que había allí. Y ganó el premio, ella nunca pudo conocer que había obtenido el premio, porque murió unos días antes. Y recuerdo las posiciones de Lourdes, frente a otras personas platistas y camaleónicas, cómo ella trataba de infundirle patria, conocimiento, ideología a esas personas. Y recuerdo que me decían, mi única felicidad sería poderle cambiar la cabeza a fulano y a fulana. Y cambió algunas cabezas, porque contribuyó a lo que dijo Andrés ahora, a dividir aquel exilio que parecía monolítico y no era tal. Había diversidad. Lourdes es una persona cuyo recuerdo debe permanecer en todos nosotros, porque no solo fundó Areíto con Albor Ruiz, sino que efectivamente contribuyó a dividir, como han hecho la Alianza y Andrés y Max y otros compañeros de ustedes que están aquí, a mostrarle al mundo que en Miami no solo vive la contrarrevolución, que hay cubanos y que hay patriotas también que aman a nuestro país. Pero lo importante de la Lourdes de aquel momento, de sus últimos años, fue la Lourdes que entendía la pluralidad, no como una abstracción, sino la pluralidad marcada por el amor patrio, por el amor a Cuba. Ella decía, a mí no me importa si la gente es religiosa, si lo es, si las personas aceptan el socialismo o no, lo que me importa es la gente que está dispuesta a hacer cosas en favor de una Cuba nueva y de una Cuba mejor. Y yo traigo aquí este instrumento, lo traje, lo saqué y lo puse aquí, porque es un regalo que me trajo Lourdes. Yo no recuerdo bien si de Tanzania o de Kenia. Es una marímbula porque, por supuesto, discutíamos mucho del tema racial que está vigente entre nosotros todavía y que conforma, ¿verdad?, parte de la vida ideológica de nuestro país. Y en ese plano, yo admiro mucho a Lourdes Casal, porque habiendo sido, por una parte, alguien que había podido estudiar en la Universidad de Villanueva, estudiar en la Universidad de Villanueva en los años 50, quería decir que ella procedía de una familia que pudo pagar su matrícula a la Universidad de Villanueva. Y sin embargo, a su regreso, Lourdes entendió, comprendió el fenómeno sonoro y social de un barrio como el de Los Sitios, donde vivía su tía Esperanza y Ami, nunca olvidaré a Ami y a Esperanza, asistiendo a Lourdes, llevando a Lourdes, ya sabiendo que Lourdes estaba en fase terminal. Pero digo esto porque yo no he conocido a una persona más valiente, más dispuesta al riesgo que Lourdes Casal. Yo creo que en Lourdes hubo una incondicionalidad moral, ética y también de concepciones muy, muy profundas. Y en esa pluralidad ella nunca aceptaba que alguien estuviera por encima de otro. Es decir, lo importante era que todos viniéramos de donde viniéramos, tuviéramos los orígenes que tuviéramos, estuviéramos dispuestos a construir una Cuba y a amar una Cuba más allá de las suelas de los zapatos. La cubanidad es algo, es una condición que la defendemos y su vida lo probó donde quiera que podamos estar. Podemos decir hay unos cubanos emigrados, podemos decir hay unos cubanos que no emigraron, pero lo importante entre los que emigraron y los que vivimos en Cuba hay ese garfio subterráneo, como diría Nicolás Guillén, nos une esa patria, esa Cuba que queremos y que defendemos y de la que no hacemos el más mínimo alarde ni la más mínima demagogia. Es un país, el nuestro, el que hemos ayudado a ir cambiando y aquí estamos, para citarte a ti, empujando un país. Muchas gracias.